en el deporte el juego no se acaba hasta que se acaba quizás esto suene obvio pero es muy importante bienvenidos al tope 5 estos son deportistas que celebraron antes de tiempo número 7 en una carrera de universidades el representante de oregon está en la delantera y comienza a pedir aplausos para celebrar su supuesta victoria antes de llegar a la meta pero el corredor de washington fue quien celebró el final número 6 en una carrera de 10k un corredor perdió en el último segundo por celebrar antes de llegar a la meta y al parecer ni se dio cuenta número 5 en un juego de baloncesto de niños en una escuela el equipo negro está en la delantera por un solo punto luego de dar una falta el equipo blanco lanza dos tiros libres y se va en la delantera y celebran antes de tiempo número 4 en un juego de la nba faltando tres segundos toronto está abajo por dos puntos y los washington celebran ante este tiempo y toronto en sexta de tres puntos y gana el partido número 3 en una batalla de gamers uno de ellos está ganando y piensa que ya todo había acabado pero se equivoco punto 2 no 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 Número 2 El equipo azul está en la delantera y faltando solo un segundo El equipo blanco pide tiempo fuera Pero el equipo azul ni se da cuenta y celebra ante este tiempo Al final, el equipo blanco les destroza el corazón Número 1 En un juego de baloncesto infantil femenino El equipo azul está perdiendo por dos puntos Faltando solo seis milésimas de segundos Y ya el equipo blanco pensaba que había ganado Pero estaban equivocados ¡Suscríbete al canal!